Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Writers Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver la ley de Parkinson para descubrir por qué un aumento de sueldo no va a solucionar nuestros problemas económicos. Tal vez nunca hayas oído hablar de la ley de Parkinson por su nombre, pero conocerla la conoces seguro. Seguramente has tenido que lidiar más de una vez con alguien que deja todo para el último momento. O hasta puede que tú mismo seas un poco hijo del rigor. ¿Te ha pasado que el último día de trabajo justo antes de irte de vacaciones es cuando más cosas haces? Nunca tenemos tiempo para nada, pero cuando tenemos una fecha límite que cumplir, de repente somos todos súper productivos. Eso se debe a la ley de Parkinson. El señor Parkinson fue un historiador inglés que trabajó muchísimos años en el servicio civil británico. Era un hombre muy observador y plasmó estas observaciones en una serie de sátiras. La ley de Parkinson se publicó por primera vez como un artículo satírico sobre la burocracia inglesa. La ley de Parkinson tiene tres principios básicos. El primero nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización. El segundo principio está relacionado a la trivialidad de las cosas y nos dice que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Y por último, el principio que más nos interesa es el dedicado a las finanzas, que dice que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Lejos de quedarse solo en una sátira, las leyes de Parkinson se estudian hoy en día y se siguen aplicando actualmente para mejorar la productividad y la gestión de recursos. Parkinson nos dice que las tareas que no tienen una fecha a tope se terminan haciendo eternas y las que sí tienen una fecha límite se extienden hasta ese tope. Es como lo de ordenar el trastero. Ahí está, cada vez que vamos a buscar algo al trastero nos autorrecordamos que deberíamos poner un poco de orden y tirar trastos viejos. Pero como nadie va a venir a controlar que el trastero esté ordenado en una fecha específica, es una de esas tareas que se postergan por los siglos de los siglos, ya que siempre va a haber algo más importante que eso. Ahora, imagínate que hay un caño roto y sabes que en una semana tienen que entrar al trastero para arreglar la fuga. Seguramente ese fin de semana nos desharemos de toda la basura y tiraremos todas esas cosas que veníamos juntando por si alguna vez las llegábamos a necesitar. El hecho de tener una fecha específica nos obliga a actuar. En el aspecto financiero, si bien Parkinson decía que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos, yo creo que aquí se ha quedado un poco corto. Porque hoy en día los gastos pueden incluso sobrepasar y con creces a los ingresos. Una actualización apropiada sería, los gastos aumentan hasta cubrir toda la capacidad de crédito disponible. Cuando generamos un ingreso, poco a poco nos vamos armando nuestra vida en base a los recursos que tenemos. Y si mañana nos aumentaran el sueldo, en un par de meses estaríamos en la misma situación que estamos ahora. Ya que nuestro nivel de gasto también subiría hasta equiparar nuestro nivel de ingresos. Entender esto es fundamental para tener unas finanzas sanas. Es muy tentador pensar que, si pudiéramos aumentar nuestros ingresos, entonces tendríamos nuestros problemas solucionados. Pero no es así. No es la cantidad que ganamos, es cómo gestionamos lo que tenemos, lo que hace la diferencia. Ahora ya sabemos qué es lo que pasa, incluso Parkinson ha creado su ley, y todo esto es muy bonito. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? En realidad, como evitarlo, no podemos. Lo que sí podemos hacer es utilizar la ley de Parkinson a nuestro favor. Y esto lo vamos a hacer poniéndonos límites. Los límites son esas cosas un tanto polémicas que nos dicen hasta dónde podemos llegar. Hay quienes los adoran y quienes los repudian. Pero los límites en sí no son ni buenos ni malos. Los límites son una herramienta. Una herramienta muy útil que debemos aprender a utilizar. ¿Te suena? Un límite es como una reja, algo que no te permite ir más allá. Si esta reja te mantiene encerrado y coarta tu libertad, no es muy positivo que digamos. Pero si la reja está al borde de un acantilado y es la que te impide que te caigas al vacío, es muy útil y te puede salvar la vida. Por eso, para poner límites, al igual que pasa con todo, el equilibrio es muy importante. Deja que tu yo racional ponga los límites y procura que tu yo emocional los cumpla. Ponte límites de gastos, fechas límite y crea tus propias reglas. Lo bueno de ser adulto es que uno puede ponerse sus propias reglas. Solo procura cumplirlas y no engañarte a ti mismo. Bájate el sueldo. Ya vimos que la ley de Parkinson decía que los gastos aumentan hasta cubrir el total de los ingresos. ¿Qué pasaría entonces si mañana te anunciaran que te bajan el sueldo? Supongamos que te quitan algunas comisiones o te suben los impuestos, por ejemplo. Tendrías que acomodar tus gastos para que estos se ajusten a tu nuevo nivel de ingresos. Ya que de no hacerlo caerías en una espiral descendente. ¿Y qué tal si el sueldo te lo bajas tú? Si en vez de ser una fuente externa eres tú mismo quien se pone los límites y eres tú mismo quien se baja el sueldo, puedes utilizar la ley de Parkinson a tu favor y ahorrar esa diferencia. Y recuerda apartar ese dinero que te ahorras. Y si puedes estar fuera de la vista, mucho mejor. Y si puedes automatizar la transacción para que se repita cada mes, mucho mejor aún. Estúdiate a ti mismo. Conoce cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Y dónde necesitas poner límites. Y recuerda, que seas tú quien pone las reglas no quiere decir que puedas romperlas. Empieza hoy mismo a poner la ley de Parkinson en práctica a tu favor. Éxitos. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.